La producción de cereales en China se mantendrá estable este año, según prevé un informe divulgado el sábado en la Conferencia de Perspectivas Agrícolas de China 2019. La superficie total de siembra de arroz, frigo y maíz se mantendrá en 95,8 millones de hectáreas, mientras que la de soja podría aumentar unas 667.000 hectáreas, según el Instituto de Información Agrícola adscrito a la Academia de Ciencias Agrícolas de China. El reporte pronosticó que los precios de los productos agrícolas se mantendrán estables en líneas generales. Sin embargo, existe un mayor riesgo de fluctuación de los precios de ciertos tipos de productos, entre ellos la carne de cerdo. Los precios de los productos porcinos podrían experimentar una fuerte subida en el primer semestre. Sus importaciones anuales podrían aumentar más de un 40% respecto al año pasado y llegar a unas 1,7 millones de toneladas. CGTN en español. 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 Gracias.